El alto precio de morir sin esperanza Y aunque en mi garganta no haya nudos ni medallas Soy un grito en el silencio, una batalla que no calla Aunque a veces camino solitario en el desierto Me acompaña el pensamiento, libertad es mi secuestro Orgulloso estoy de haber nacido en este suelo De crearme en un barrio bajo y saber que lo llevo adentro Que es cierto, me miran como un insecto Y olvidan que igual que ellos también tengo mis defectos También sufro el maltrato, padezco el atropello Resolviendo cuentas con deudas hasta en el cuello No deudas de trago, sino de comida y techo Critican sin medida, sin saber que no hay provecho